150 años es lo que tiene de existencia la cohetería central Zaguayapa, ubicada en el municipio de Apastepeque, departamento de San Vicente. Un trabajo hecho con pasión que ha pasado de generación en generación, así lo aseguran sus actuales propietarios, los hermanos Molina, quienes decidieron mantener vivo el legado de su bisabuela. Esta es una de las coheterías más antiguas en El Salvador y sus propietarios se sienten orgullosos de ser parte de la historia de las fiestas patronales que se celebran en cada municipio que usa sus productos. Aseguran que parte de su esfuerzo está en mantener la calidad de los productos pirotécnicos artesanales que elaboran. En estos días el trabajo ha aumentado, la elaboración de las varas de cohetes está en su mayor apogeo, debido a que las fiestas de Apastepeque se celebran en julio. La ciudad otorgó el título de negocio distinguido a la cohetería de los Molina, pues han sido décadas de trabajo ininterrumpido en el rubro de la pirotecnia durante más de un siglo. Con imágenes de Alfredo Rodríguez, este es un informe de Ricardo Grijalva para LaPrensaGrafica.com.